Siempre me ven enfiestado Las parrandas, las mujeres Todo el tiempo me han sobrado Ando en boca de la gente En mi toque se habla mucho Y atención yo no he prestado Nomás pa' que se imaginen Me dicen el aguitado Tengo el contrato firmado Eso es cierto, no lo niego Pero poco me ha importado Soy un poco sinvergüenza Ambientado me la llevo No conozco la tristeza Seguiré tirando party Mientras la huesuda llega Me gusta jalar la banda Mientras yo tenga con quien Si de algo yo estoy seguro Muy feliz me moriré Pero mientras tenga vida Borracho la pasaré Tengo la música fuerte No tengo ningún pendiente Pocos pasan por mi mente Soy loco y bien atrevido Y me apuntan con el dedo Toditos los presumidos El aguitado me dicen Quisieran tener mi estilo Me gusta jalar la banda Me gusta jalar la banda Mientras yo tenga con quien Si de algo yo estoy seguro Muy feliz me moriré Pero mientras tenga vida Borracho la pasaré No hay cincar la banda Jejejejejejejejejejejejejejejejejanejajajajajajajaja Gracias por ver el video.